¡Ahhhhhh! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pero estás bien? ¿Qué te pasó? ¡Ay, Dios mío! Pues verás, Luisa, íbamos yo y Chonita... ¡Eh! El burro delante. Chonita y yo íbamos. Vale, y entonces yo no iba, ¿no? Déjalo, Chota. Bueno, ¿alguien quiere decirme qué pasó? Que lo cogió Luisa. Luisa, me dio más vueltas que una lavadora centrifugando. ¡Ay, Dios mío! Mi pobre Ginés dio más vueltitas que el peo de un caracol. No me digas que al final te cogió el toro. No era un toro. ¿Qué? ¿Cómo que no era un toro? ¿Entonces qué te cogió? Una cabra, Luisa. ¿Cómo que una cabra? Luisa, no había un toro y me soltaron una cabra majorera. Ya, ya tenía una mala leche. ¿Animal? ¿Intentaste torear a la cabra? Sí, Luisa, pero no se dejó. Yo creo que la habían toreado. Antes yo sabía todos los trucos, ¿eh? Ya, ya. Al primer pase que le di con el capote, me levantó por el aire. ¿Y tú qué hiciste? Caerme al suelo. Bien pensado. Entonces abrí el bote de banderilla, el de las picantes. ¡Oh! ¿Y qué pasó? Que me quemé la lengua, Luisa. Ca, ya, es que picaban un montón. ¡Oh! O sea, yo este no tiene cabeza, tiene una escupidera, ¿eh? Pero lo peor, lo peor de todo fue lo de la muletita. ¿Por qué? Mira, yo no entiendo cómo los toreros van con muletas. Si cojeando se mueven más despacio. ¡Oh! Y encima se puso a cojear en medio de la plaza. ¡Oh! Me dio más vueltas que un trompo, ¿eh? ¡Chaya! Yo solo veía cielo, arena, cabra. Cielo, arena, cabra. Cielo, arena, cabra. ¡Chaya! ¡Qué mal rato pasé! Menos mal que mi mujer era aquí todo encima. ¿Cómo dices? ¡Oh, cuñada! Que yo no podía ver a mi pobre Inésa sin peligro y me tiré yo también a la arenita. ¡No me lo puedo creer! Tocoya, no me digas que tú también toreaste. Bueno, torear, torear no, porque no tenía capotito. Pero un par de pases con el pañuelito sí que le di. Hasta que luego la cogió a ella también. ¿También te cogió a ti? Sí. Un poquito y gracias por todo. Un poquito, dice. ¡Chaya! Tremenda cornada. Si la levantó 10 metros del suelo por lo menos. ¡Ay, Dios mío, la cornadita! Mira, se acabó. Ya no quiero ser torero. Menos mal que recapacitaste, Inés. Ahora quiero ser cabrero. Fíjate tú. ¿Cómo que cabrero, muchacho? Sí. Voy a lavar mi imagen. Me voy a vengar. Se va a enterar esa cabra de quien es finito del risco. ¡Ay, Dios mío! Mira, vamos para dentro que lo que necesitan los dos es descansar. Gracias fuerte. Venga, 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 cabrero de cabrero. Está poniendo un fuerte cabrero. Gracias. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!